Y yo soy yo que escondida, como desde aquí me mató Pero no estoy positiva, pero como tú no pudieras Yo me voy para que te pierdas, tú no te has dejado No te has dejado, no te has dejado, no te has dejado En un mundo, no te lo hago, no me voy para que te pierdas No te has dejado, no te has dejado No te has dejado, no te has dejado, no te has dejado En un mundo, no te has dejado